Acá lo que contamos básicamente es qué es GS1. Acá en pocas palabras explica qué significa GS1, de dónde proviene. Es una organización sin fines de lucro, neutral y colaborativa. Y que trabaja para la zona de 18.000 socios que tenemos ya en 2016. A lo largo del mundo tenemos 150 países, un millón de compañías y 20 sectores. Nuestra comisión directiva, como verán, es conformada por todas las cadenas más importantes del país. Estamos con la historia de GS1, a los 30 años, algunos han venido al evento de 30 años. Entonces, contamos en 15 pasos, más o menos, cuáles fueron las cuestiones importantes que fueron pasando en estos 30 años. Y a los que llegamos a hoy, también en un video. Acá cuanta marca la historia de GS1. Entonces, que vamos a enviar. Básicamente, esta es la plataforma de GS1. Son todos los sistemas de identificación de productos que tenemos. Por un lado, los más conocidos, el año 13 y el año 8, que son todos los códigos lineales. Después, tenemos los códigos bidimensionales. Y el que es que sigue radiofrecuencia. Mediante el uso de toda esta codificación, podemos acceder a un montón de soluciones innovadoras que tiene GS1 para todos sus socios. Algunas son gratuitas, otras tienen un puesto muy melectual. En el comercio electrónico, lo que contamos un poco es que GS1 tiene más de 100 documentos que son estándares. Para estilizar todo sin papeles, evitando los errores. Órdenes de compra, aviso de despacho, factores recibos son los más importantes. Aparte de eso, GS1 va a poner un programa Matrix. Tampografía para factura electrónica. Acá lo que tenemos es el cálculo electrónico. Que es una base única y sincronizada, como bien escuchamos. Que asegura que los datos de cadenas y proveedores sean correctos y estén alineados. ¿Para qué? Para evitar problemas en el desilio de una mercadería o en el rechazo de esa mercadería. Si se encargan los datos correctamente, tanto la cadena como el proveedor. Los otros de producción van a recibir la mercadería de una manera correcta. Ante el cambio de una medida, de un peso, de un tamaño, de un packaging. Bueno, trazabilidad. Tenemos un espacio de trazabilidad. Como vamos a ver después, específicamente en cada área, por lo que contamos. Es un poco que conozcan cómo es el proceso de la estándar que es una trazabilidad. Que va desde la materia prima a la función hidrofinal. Y se va desinfectando cada una de las etapas para que luego pueda tener desigualizados todos esos recorridos. Hablarse si hubo algún problema. O algo que puede explicar específicamente en qué parte se realizaba. Porque también no se va a decir que es lo mismo. Acá el cuidado de la salud. Básicamente es el sistema de trazabilidad que se hizo junto con el ANRMAT desde 2010. Este sistema es un sistema único a nivel global. Es un ejemplo también a nivel global. Y básicamente es para mejorar la calidad para el paciente. Trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos. Se identifican tanto con un código de barras, con un código bidimensional. O también se puede utilizar un BIMISIC. Se puede conocer la información del producto en tiempo real. Saber quién fue el laboratorio del producto. Y dónde está perdiendo el hecho. El aprendimiento es similar a lo que se hizo con el ANRMAT. A partir de ese desarrollo y con el sistema de trazabilidad. GS1 junto a Senasa desarrollaron el sistema de hidroalimentos. Específicamente de filtros solitarios y productos metodinarios. Y también mediante la clonificación de un código DataMatrix o código C-Barra. Se puede conocer un poco todo a través de la cadena de valor. Los productos fitosanitales y los productos de la vida. Es lo más importante quizás para GS1. Porque tiene mayor cantidad de socios. Y tiene mucha experiencia en esta área. Es el consumo masivo. En este espacio lo dividimos en lo que es supermercadismo. Tienda, local comercial. Y lo que mostramos acá son diferentes aplicaciones. Que mediante la identificación mejoran la calidad de vida del consumidor. Y hacen más eficientes los procesos para las cadenas y los proveedores. Por ejemplo aquí hay notas digitales. Pushers. Identificadores de gestos. Acciones de marketing con códigos C-Barra. Con códigos DataMatrix. Identificaciones con datos nutricionales. O sea, tratamos de combinar toda la información que pudiste haber cargado en el catálogo. O vía del producto. Y mediante un celular o una tablet o cualquier dispositivo poder conocer esa información que se está cargando. No solo para mejorar la experiencia de compra en el punto de venta. Sino también en la onda.